Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darle la bienvenida y saludarles nuevamente. Estamos en una edición que ya pueden ver de súper lujo del Café Hugo y la oportunidad de platicar de un tema que además es un tema al que le hemos venido dando seguimiento desde hace mucho tiempo y desde hace varias avistas y la oportunidad de platicar con nuestros invitados el día de hoy sobre los retos que tiene la identidad digital en nuestro país, pues es un verdadero lujo. Bienvenidos, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Me permito presentar a nuestros invitados, nos acompaña el diputado Javier Hidalgo, él es diputado federal de Morena e impulsor de la Ley General de Ciudadanía Digital. Bienvenido, diputado, muchas gracias. Hola, diputado, buenos días. Glenda Michelle Gutiérrez, ella es directora general adjunta de Innovación de la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bienvenida. Gracias, señor. Gracias por acompañarnos, muchas gracias. Nos acompaña también Carlos Iván Vargas, especialista en gobierno digital e identidad digital y director de marca de Munitecnia. Bienvenido, señor. Bueno, muy buenos días o buenas tardes, depende de qué hora nos tiene. Exactamente, muchas gracias. Y Felipe Morales, coordinador de Innovación y Procesos del Instituto Nacional Electoral. Hola, muchas gracias por la invitación. Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Gracias y gracias, por supuesto, por permitirnos conversar y compartir estos temas y contenidos con todos ustedes. Y la primera pregunta obligada, evidentemente, para poder conversar a través de esta reunión sería, ¿cómo definimos hoy la identidad digital? Si quiere cada quien compartirnos la definición con la que lo consideraríamos para efectos incluso de la mesa. Glenda, ¿te parece bien que empecemos contigo? Claro. Y yo sí digo que me parece también relevante definir primero qué es identidad, en fin, la identidad convencional. Maravilloso, sí. Porque esto también justamente nos da que no perdamos el enfoque de qué es lo crítico del tema de identidad digital. Ok, ok. Bueno, básicamente la identidad es quiénes somos, cómo nos definimos, pero también sobre todo qué representación o qué percepción tienen otros, ya sea otras personas, incluso instituciones o entidades de nosotros en distintos sistemas económicos, políticos, sociales. Y muy importante aquí, creo que lo crítico es que esta identidad que tenemos justamente nos define o nos determina a qué obligaciones, qué derechos y a qué tenemos acceso dentro de esos sistemas. Ok. Y creo que esto es fundamental porque cómo nos representemos y qué representación nos pongan otros es lo que nos permite determinar qué tipo de acciones o cómo podemos actuar en distintos sistemas. Y en base a esto, pues la identidad digital es meramente esta representación a través de mecanismos o canales digitales de manera remota, ¿no? Nos permite que otros nos reconozcan a través de estos canales digitales. Hay muchas tecnologías ya que lo posibilitan para que podamos tener estos accesos de los que hablaban. Felipe, ¿cómo perciben ustedes la identidad digital desde la perspectiva del Instituto Nacional Electoral? Pues mira, la identidad digital, al igual que nuestra identidad física, por así decirlo, es un habilitador. Un habilitador para poder aquí o para poder, digamos, ejecutar o ejercer diferentes servicios. Digamos que no solamente como ciudadano, porque a veces desde el gobierno podemos creer que los servicios que ejecuta el ciudadano son solamente respecto del gobierno, ¿no es cierto? Correcto. Es solamente una parte de la vida de la gente. Entonces, en ese sentido, digamos que la identidad digital es un habilitador para múltiples servicios, porque incluso cuando tú vas a contratar algún servicio hasta bancario, ¿no? Cuando tú vas a ir a algún servicio incluso que no tiene que ver con alguna cuestión monetaria, la identidad digital o la identidad siempre te la pide, ¿no? Es la forma de verificar que eres tú, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Y entonces, digamos que desde nuestro punto de vista, y en el caso específico de la credencial del lector, ha sido un habilitador no solamente para votar, sino ha sido un habilitador para poder ejercer otro tipo de derechos. Entonces, desde el INE vemos como una parte muy importante de este bloque de la vida de las personas, que tú puedas tener como una identidad que te permita, digamos, ya funcionamos de manera digital. O sea, todo el tiempo estamos haciendo transacciones. Ahora, habilitarlo ya de una manera que esté estandarizada y que esté formalizada. Completamente de acuerdo. Muchas gracias. Carlos, hasta hace poco, la identidad con el gobierno significaba para los ciudadanos una serie de silos a los que teníamos que acercarnos. Y, curiosamente, ahorita que lo comentabas, lo pensaba y decía, sí, el gobierno es quien valida nuestra identidad. Y es curioso y frustrante, en muchos casos como ciudadano que comienzas a ver cómo avanza todo lo digital, es curioso y frustrante que sea el mismo gobierno quien te pide documentos oficiales que el mismo gobierno te expide para validar tu identidad. ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Cómo ha impactado la tecnología en este tipo de procesos en los que, al final del día, somos la misma persona para todo el gobierno, no importando en cuántos silos y cuántos passwords tuviéramos que recordar? Claro, pues, mira, como tú lo mencionas, me gustaría ponerlo como muy claro, ¿no? Claro. Es algo burocrático y algo inútil. Porque es como tú dices, yo gobierno estoy expidiendo un documento para ti, persona, ciudadano, y después yo te lo voy a pedir a través de alguna otra instancia que es mía, voy a pedirte este mismo documento. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo duplicidad de documentos porque a lo mejor esa dependencia que está pidiendo estos documentos va a tenerlos en papel, los va a guardar, le va a costar dinero al gobierno, le va a costar dinero al ciudadano, el grupo a todos. Entonces, esto se va multiplicando y pues cuesta miles de millones de pesos anualmente al gobierno de México o a cualquier gobierno a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con la identidad digital? Pues bueno, que ya no podemos hablar de identidad digital per se, sino que ya empezamos a hablar de un ecosistema. Entonces, para tener una identidad digital, pues debemos de tener servicios habilitados de este gobierno que te está ofreciendo, que interactúes con él en medios digitales, que te reconozcan. Pero que esta identidad digital, pues también la esté validando el mismo gobierno. Hay diferentes métodos de hacerlo, lo puede validar el mismo gobierno o en asociación con una iniciativa privada. Hay muchos modelos a nivel mundial. No es que uno sea mejor que otro, simplemente hay formas de hacerlo. Pero sí debe de haber este concepto de quién soy yo en internet para que el gobierno reconozca mis acciones, mis transacciones, mis trámites o servicios que yo quiero tramitar con ellos. Y también la iniciativa privada, que es lo que mencionaba Felipe, ¿no? También, pues ya no nada más entramos en internet para dialogar con el gobierno. Entramos en internet para dialogar con bancos, para dialogar con servicios de transporte, con movilidad, con servicios de comida, etcétera. Entonces, pues sí es importante entender la identidad digital como un ecosistema que une varias cosas que nos va a vegetar a ser alguien en internet. Coincido y te agradezco mucho esa definición. Y, diputado Javier Hidalgo, en este contexto justamente en el que hoy interactuamos y llevamos a cabo no solamente trámites personales, sino en una integración gobierno-gobierno y gobierno-ciudadano cada vez más relevante, en el que tenemos, como muy bien nos apuntaba Felipe, además retos ya no solamente a nivel ciudadano, sino a nivel institucional. Y como nos estaba comentando ahorita, Carlos, tenemos también los retos de la multigestión que el gobierno ha estado tratando de uniformar. Tenemos un contexto en el cual hoy se presenta una iniciativa de ley de ciudadanía digital. ¿Cuál es el contexto y qué te motiva a presentar esta ley, señor? Bueno, lo primero es que es encontrar este tema de la identidad, que es la identificación de las personas, la identificación física, cómo se ha desarrollado en el país actualmente y lo que le da constancia a esta es la Constitución. En 1990, Salinas de Gortari promovió una iniciativa para crear la cédula de identidad de gobernación. tenía una visión, porque nos tocó protestar en aquel entonces, porque lo que querían era tener el control de las personas. Es decir, que tú, a ver, tocarme... Un nuevo censo, digamos. No, no, era tener tu credencial, que te puedas identificar en cualquier momento y en cualquier circunstancia te identificaran desde el gobierno. Esto generó unas movilizaciones en los noventas contra este control. En el 92 se hizo la ley de población, donde venía la cédula de identidad, donde se planteaba por la obligación de los ciudadanos de protestrarnos en este padrón. Ok. Y, este, pues el resultado fue que en un transitorio, en el cuarto transitorio de esta ley, se reconoció que la credencial de elector debería de funcionar transitoriamente como una cédula de identidad. Bueno, a la fecha, nadie tenemos esa cédula de identidad de gobernación. Pero más de 88 millones de mexicanos estamos en el padrón electoral, porque quien es el depositario de la, de esta identidad física, pues es alguien en quien le tendríamos confianza para los procesos electorales. Y, este, y esta credencial, pues nos sirve para muchísimas cosas. Es, digamos, la credencial de identidad de los mexicanos es la credencial de... Correcto. Tenemos otras identidades, el pasaporte, la cédula del IMSS, que creo que es la que le siguen en tamaño, 16 millones de personas, la, este, la ley al fiscal, que son 8 millones para pagar Hacienda. Y así nos vamos bajando, ¿no? La, la cédula profesional, este, con elementos de identidad. Sí. Pero, este, finalmente la credencial de lectores. Ahora, bueno, estamos viviendo un cambio, este, las nuevas tecnologías, pues es, es un boom, es un, es una revolución. El boom comentaba en todos los aspectos. Sí, sí, sí. Y en el tema de la identidad seguimos viviendo en el pasado. Ahora lo que buscamos es que, que puedas identificarse de manera fácil y sencilla a través de las redes, a través del internet. Ok. Que no sea forzado, que no sea solamente las, eh, las empresas, este, de servicios de internet los que tengan tu identidad, porque ahora resulta que Facebook, Apple, este, en fin, este, los privados son los que tienen tu identidad digital. Pero no hay una identidad, eh, pública que te reconozca a ti como individuo, ¿verdad? Que te dé, de que tú eres de manera sencilla y ese es el, ese es lo que primero motiva a esta ley. Lo segundo, pues es, obviamente, que no sea una, eh, identidad controlada desde el Estado, sino que quien tenga el control de su identidad es el propio ciudadano. ¿Cómo se pueden garantizar estos controles? A partir de que, eh, logremos que, eh, bueno, pues es un asunto de una llave, es un, es, que tú tienes la mano, que tú portas tu credencial de elector, que no tengamos un solo listado, que sea un asunto multifactorial. Lo que estaremos planteando es, en esta ley, es plantear que todas las identidades que hay, tengan su, su versión digital, de tal suerte que sea una conversión natural. Sí. Que tú tengas tu pasaporte digital, que tú tengas tu credencial de elector digital, que tú tengas, este, y que tú lo controles y que puedas, y permitir interoperar en esto. Claro. Esto, bueno, surgió la iniciativa para facilitar los procesos electorales. Primero, porque, eh, digamos que en esta cuarta transformación que estamos viendo en el país, la democracia participativa es parte fundamental, que podamos consultarle a la gente los temas que son de su interés. Correcto. Y, eh, los procesos electorales hoy son carísimos. Tan solo el año pasado nos gastamos más de 20 mil millones de pesos en un proceso electoral. Entonces, imagínense, consultar a la gente de manera continua nos sacaría completamente de posibilidades económicas. Claro. Si lo hacemos digital, nos va a permitir que la consulta pueda ser periódica, barata y muy eficiente. Pero necesitamos esa identidad digital. Bueno, de aquí se desprende sin fin, sin fin, de temas que podemos encontrar a partir de reconocer la identidad digital, reconocerle el derecho que tiene al ciudadano de controlar su identidad, la interoperatividad que tiene que haber entre todas las, entre todas las, este, identidades que tú, como ciudadano, puedas, este, plantear. Correcto. Controlar. Sí, sí. Y esto, pues, tiene, este, cuestiones de transparencia, por ejemplo, el asunto para evitar la corrupción, que eso es muy importante. Correcto. Las ayudas, los apoyos sociales, todos los trámites se pueden desarrollar de manera muy eficiente, este, y, 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 pues, pues, desatarnos en todo lo que hoy yo comento es la cuarta dimensión, que la encuentras dentro del celular. Ok, sí, 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 sí. Es un panorama tan extenso y tan amplio que esta ley hoy estamos trabajando y, pues, no vas a terminar este comentario. Sí, señor. Queremos ahora ya pasar a, de esta ley general de identidad digital que está ya en la Cámara de Diputados discutiéndose, pasar a una ley que sea ley general de la identidad, gobierno y entorno digital. Ok. Que permita también ajustar al gobierno y a las empresas ahora, este, por ejemplo, sobre todo las de economía compartida, que puedan, este, tener una regulación y no regulaciones tan diversas que hoy se hacen, cada entidad hacen, se las ingenian para poder, este, plantear cómo, cómo contribuyen a la sociedad en México estas empresas. Muchas gracias. Glenda, en este sentido me gustaría conocer y, por supuesto, la de ustedes, señores, cuál es el estado del arte desde el lado del gobierno y cuáles son los beneficios que tú verías, cuáles son los retos que consideras irán inmediatos para atender y que nos darían beneficios igualmente inmediatos. Claro. Bueno, de los, bueno, beneficios, hay muchísimas aplicaciones, creo, de la identidad digital, este, en gobierno, uno de los, digamos, más a corto plazo, pues, obviamente, es la agilidad de los servicios digitales, de poder entregar los servicios a la ciudadanía, en tanto en reducción de costos como en tiempo, eso beneficiaría no solamente al ciudadano, sino también al interior del gobierno, ¿no?, a la administración de esos servicios. También conocer, o como mencionaba el diputado Javier, la parte de la entrega de los beneficios sociales, eso creo que también, este, justamente en tiempos de, pues, de austeridad y de mayor presión presupuestaria, entender exactamente a quién le estás entregando un apoyo para que justamente se pueda tener mayor impacto, me parece difícil. Incluso si llegó completo ese apoyo, que es un reto normalmente, ya en la operación, es un reto. Entonces, esa trazabilidad que te permite al final un servicio digital y es imperante para ello, pues, la identidad digital del beneficiario, ¿no? Este, creo que esos serían dos de los que yo más veo para México, aunque hay muchísimos, obviamente también desde el lado del sector privado hay beneficios. Y de los retos, este, también para México, más apremiantes, pues, creo que son, digo, sin demeditar ninguno, pero tanto la interoperabilidad, lo que decíamos, que justamente hoy en México creo que no tenemos un identificador único, tal cual, ¿no? Digamos, digamos el CUR, pero eso no es como un documento de identificación. Digamos, la CUR es, digamos, un código identificador más fundacional, que eso al final se aplica en otros documentos como el INE, como el pasaporte, etcétera. Pero por ahí no tenemos ninguna fotografía, ¿no? No nos sirve como para esta verificación. Entonces, primero es tener esta interoperabilidad, no nada más en tener un documento único, sino también entre las bases de datos, y que justamente no tengamos que estar solicitando distintas dependencias de gobierno, de nuevo, los datos al ciudadano. Segundo reto, obviamente, el acceso. O sea, un programa de identificación digital realmente tiene que tener cobertura universal dentro del país. También, obviamente, ser gratuito, no nada más con darles cobertura, sino que también los medios de uso de ese mecanismo, pues, estén para toda la ciudadanía. Y el tercero, que eso yo creo que también es un reto hoy para todos los países, es justamente la protección del ciudadano. Porque, obviamente, al ser, al meterle el componente digital a una identidad, pues, también tenemos todos los retos de todas las tecnologías digitales, ¿no? Vulnerabilidad en la seguridad. Sí, sí. Y, obviamente, los temas de hoy en día, que son la protección de datos y la privacidad. Que, justamente, nadie vaya a tener esta parte de duplicidad o de fraude de tu identidad. Sí. Pero, también, que tú puedas controlar, como decía el diputado, quién tiene acceso a tu información. Porque, otra vez, esto se puede utilizar también para manipulación política. No necesariamente porque ya es digital, también quitamos los problemas que una identidad convencional nos puede traer. No, y tocas un punto espectacularmente interesante, porque, incluso, esta trazabilidad que tú estabas comentando, que me parece súper importante, la vemos también en términos de reto, Felipe, cuando, en términos de seguridad, hoy vemos, a lo que quiero llegar es, y conectarlo con lo que tú estabas comentando, hoy vivimos un proceso en el cual, digamos que, en términos técnico-tecnológicos, sabemos que las soluciones para una identidad digital que sea única, que sea garantizable, que sea atrasable, técnica o tecnológicamente, el avance tecnológico está ahí. Sí. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de ustedes, Felipe, que tienen tanto tiempo administrando una gran base de datos ciudadana, lo que escuchas, en términos de lo que querría lograr la ley, que a todos nos entusiasma muchísimo, versus la cotidianidad de la operación y administración, de una gran base de datos ciudadana, ¿dónde sientes tú que están las distancias que hay que recorrer? Y ¿dónde sientes tú que estaría la parte del... Miren, lo bueno, muchachos, es que esta parte ya la tenemos controlada. Claro. Miren, como bien lo comentaba, el diputado efectivamente la credencial para votar nace de un transitorio y a partir de ese momento cuando se le da o se le dota como a los ciudadanos de la posibilidad de contar con una identificación, a partir de ese momento es que el INE empieza con los controles de seguridad. Empezamos con cuatro, recordarán, con esta credencial naranjita que se expedía desde el 91, que ni siquiera tenía incluso fotografía. Sí. Es hasta principios del 2000 cuando ya empieza incluso a tener elementos de huellas digitales y ahorita tenemos más de 25 elementos o controles de seguridad respecto de la credencial para votar. Efectivamente, eso puede provocar o eso provoca que cada vez sea más seguro, pero ahora traslademos eso a la parte de un esquema digital y efectivamente los controles no son los mismos porque no es un control físico per se, sino es un control digital. Sí, sí. Y eso provoca que al mismo nivel la base de datos, los repositorios, los mecanismos digitales mediante los cuales tú puedes guardar toda esa información porque aparte es uno de los derechos fundamentales que tiene todo ser humano, el control de los datos personales. Ahí incluso déjenme platicarles una experiencia respecto de algo que nosotros ya empezamos a implementar. Hay un principio que se llama OOP o Only Once Principle, que es el principio de una sola vez. Esto como lo vemos es un conjunto de bloques. Un ciudadano desde que nace empieza a armar los bloques de su vida, si lo queremos llamar de esa forma. Sí, claro, claro, claro. Y entonces el primer bloque de vida es la cédula de alumbramiento. Posteriormente tú tienes tu acta de nacimiento. Sí. Y entonces cada uno de esos bloques, también como lo platicaban hace unos momentos, resulta que cada una de las instituciones de gobierno, cada que vamos a hacer algún trámite, se los volvemos a pedir. Y entonces todas estas cajitas, pues las empiezo yo a guardar. Cada quien tiene su copia de las cajitas o de los bloques que en su momento genera el ciudadano. Y entonces esto provoca que esté dispersa la información, pero al mismo tiempo sea más inseguro porque todos tienen la misma información. Y entonces esto del principio de una sola vez es que no le pidamos al ciudadano nuevamente algo que el Estado debe de tener. Y efectivamente, aunque sea Cámara de Diputados, sea Cámara de Senadores, sea institución autónoma, sea gobierno, al final el ciudadano los ve como una sola cosa. Y en esa misma institucionalidad, en esa misma organización, lo que se debe de procurar es la protección de esto, de los datos personales. Y entonces, ¿esto qué provoca? Que nosotros, de entrada, cuando firman el aviso de privacidad respecto a los datos que están entregando, ellos firman el aviso de privacidad respecto de la integración del Registro Federal de Electores y de la credencial para votar, no así para otras cosas. Y fíjense que en un ejercicio que ya hicimos, nosotros nos dimos cuenta de esto y al interior había un trámite para solicitar nuestra firma electrónica. Para solicitar la firma electrónica en el INE, somos una autoridad certificadora también, al interior, y entonces resulta que a los ciudadanos o a los trabajadores y colaboradores del instituto les pedíamos nuevamente la misma información que estaba en el expediente. Y les pedíamos su INE, aparte nosotros hacemos el INE, entonces, doble, o sea, ya te la pedí una vez en el expediente, te la vuelvo a pedir. Y entonces le pedía su comprobante de domicilio, le pedía su acta de nacimiento, le pedíamos su CUR, su RFC y su FUM. Todos esos documentos ya obran su expediente. Y entonces, de manera ágil dijimos, bueno, pues vamos a implementar al principio una sola vez. Y entonces les empezamos a pedir a todos, ¿no? Y justo, más bien, justo cuando íbamos a lanzar esta campaña, nuestro director ejecutivo nos dice, tenemos que revisar el tema de datos personales antes de hacer esto. Y cuando lo consultamos con los expertos, una cosa que nos dijeron fue, sí, pero tú el aviso de privacidad que estás firmando cuando tú integras el expediente, es solamente para integrar el expediente. Y entonces eso no te da a ti derecho, incluso en la institución en donde tú estás trabajando, a poder utilizar ahora esos datos de la persona para integrar el expediente de la firma electrónica. ¡Ay, qué interesante! Y aunque le ayuda, aunque le beneficia, digamos, eso no significa que necesariamente se esté haciendo bien. ¿Qué hicimos para resolverlo? Pues se consultó, se revisó, se hizo una aprobación tácita respecto de cuando alguien, un ciudadano, o perdón, en este caso el colaborador del instituto, solicita su firma electrónica, manda un archivo o manda la solicitud, y en ese momento hay un párrafo muy grande en donde se le dice, tú estás autorizándonos a consultar tu expediente. El único documento que sí le estamos pidiendo es otra vez la identidad, porque efectivamente yo puedo mandar un correo y decir soy un consejero, ¿no? Y entonces, como ya no te estoy pidiendo ningún documento, resulta que llego y me expides la firma electrónica de alguien que ni siquiera soy yo, ¿no? Entonces a veces por tratar de ser muy digitales o por tratar de ser muy eficientes, te puedes atropellar en el tema de la seguridad, ¿no? Entonces esa es una experiencia interesante respecto de cómo debes de cuidar, ¿no? También este tipo de cosas. Y en el tema de identidad digital, nosotros vemos que uno de los bloques, estos bloquecitos que les platicaba respecto del ciclo de vida, uno de los bloques, llave que hable otros bloques, es esto, la identidad digital. Sí, sí. ¿Cómo transmitir en este sentido confianza a la ciudadanía? ¿A qué voy? Que cada vez más hay más avance tecnológico, la ventaja de utilizar mejor los datos crece cada vez más. Me gustaría incluso ahorita platicar contigo del ciclo de vida del dato, entender correctamente el ciclo de vida del dato es relevantísimo para todo esto. Sin embargo, hoy, si yo registro la aplicación 911 de la Ciudad de México para emergencias, por ejemplo, o ahorita recientemente que lanzaron la convocatoria para que podamos tener mucho más ordenado todo lo que tiene que ver con el registro de celulares en caso de pérdida, cuando el gobierno hace un paso, da un paso y dice, a ver, pónganme aquí sus datos y yo les protejo, les ayudo, les controlo, la mayoría de la ciudadanía hoy reaccionamos con mucha incertidumbre y con mucha reticencia y típicamente la broma mental que jugamos es, ¿quién me dice que esto no voy a verlo en un CD afuera del metro en el centro de la ciudad? O sea, y aunque eso sucediera, hoy hay mucho mejores controles en términos de ley para nuestros datos personales. ¿Cómo atendemos este reto? Tú que has tenido oportunidad de ver este tipo de ejercicios en otros países, ¿cómo logra el gobierno transmitir confianza cuando lo demás ya está? Bueno, y en CD ya te estás yendo muy lejos, ¿eh? Porque ya los encuentras yo creo en OSB. Buena observación, correcto, sí, sí, correcto. Pues mira, algo que mencionaba el diputado que es bastante interesante y que sirve para empoderar a la gente con sus datos, es darle certeza de que esos datos están siendo utilizados por ellos o que son controlados por ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Que sí el gobierno está administrando y todo, pero que a lo mejor no pongamos nombres de partidos políticos. No, no, no. Si pongamos, hay algún partido en el poder, este partido en el poder no está pidiendo que depositemos nuestros datos en tal plataforma o nos pide para registrarnos y tenerlos ya digitalmente, ¿cómo sé que a lo mejor en las siguientes elecciones no va a llegar otro partido político o un gobierno en el que yo no confío? Claro, claro, claro. Entonces, el sistema debe estar protegido para que a pesar de que haya cambios de color, de partido, lo que tú quieras, el sistema siempre va a seguir funcionando y los ciudadanos van a ser dueños de esos datos. Entonces, si algo pasa, por ejemplo, esto pasa mucho en Ojo, así está el sistema en Estonia, también en Singapur. Yo tengo mis datos en internet. Tengo, vamos a ver, un caso muy específico. El documento este médico, el récord médico. Ok, ok. Se llama... ¿Expediente clínico? Expediente clínico. Entonces, yo se lo doy a mi doctor. Yo tengo esta confianza con el doctor. Supongamos que ahí el doctor puede representar gobierno, puede representar una otra iniciativa ciudadana. Sí, sí, sí. Pero yo estoy teniendo esta confianza, doctor paciente. Ellos checan los datos, tienen que ver qué ha pasado en mi vida clínica, si tengo alguna enfermedad, mi tipo de sangre, cosas congénitas, lo que sea relacionado a salud. Sí, sí, sí. A lo mejor yo voy a cambiar de doctor. ¿Cómo sé que al siguiente doctor con el que esté voy a poder tener esta confianza? Entonces, el sistema me va avisando, oye, pues a lo mejor ya estás con un nuevo doctor, pero tu doctor pasado sigue checando tus datos. Entonces, oye, ¿por qué el doctor pasado está checando mis datos? Me está avisando el sistema. O a lo mejor el doctor nuevo con el que estás, sí, me cae muy bien y todo es muy buen doctor, pero le está pasando tus datos clínicos a otros doctores, a lo mejor para hacer consultas de... O los vende a farmacéuticas, o correcto, sí, sí. Pero entonces el sistema debe estar protegiendo a la ciudadanía y esos datos deben de ser de los ciudadanos, para que se sepa en cada momento qué está pasando con esa información que está en línea. Entonces, ahí ya le das un poquito de poder a la gente para que vaya viendo que realmente no es en el gobierno quien deben de estar confiando, sino en la administración de qué están haciendo ellos en Internet. Entonces, ya le estás pasando esa responsabilidad a ciudadanos. Correcto. Ya vemos también, bueno, pues si yo hago mal uso de mis datos, pues alguien se va a aprovechar de esto. Claro. Si no llevo un control bueno de mis datos, pues alguien va a estar aprovechándose eso. Algo que también pasa en México y en todo el mundo es que la gente dice, lo que decías antes, ¿cómo le voy a dar mis datos al gobierno si ellos lo van a vender, si ellos lo van a utilizar para cada cosa? ¿Qué nos está pidiendo el gobierno de información? Nos está pidiendo cuándo nacimos, dónde vivimos, a lo mejor donde trabajamos, como cosas muy limitadas, ¿no? Si nosotros nos vamos a cualquier red social de la mayoría de las personas, vamos a ver que ellos están poniendo públicamente más información de la que el gobierno nos está pidiendo. Entonces, también es parte de romper ese miedo de nuestros datos. Claro. Porque realmente la gente, hay un, ya es muy viejo, pero hay un video muy interesante en YouTube que ponen un psíquico, creo que es en Amsterdam, en México, en México, en Holanda. Y entonces llaman a la gente y le dicen, oye, pues el psíquico te va a leer todo lo que estás haciendo, le dicen a la persona y no confían. Y entonces él le empieza a decir, pues tú te llamas tal, tus papás se llaman tal, hiciste tantos gastos el mes pasado, tu número de cuenta es este. Y entonces las personas empiezan a estar y dicen, no, es que sí te creo, no, eres un psíquico, realmente estás alineando todo. Y después les de ver en una, o tiran una cortina, y esto es un equipo de, no, ni siquiera de hackers. O sea, de personas que realmente saben analizar las redes sociales y le están pasando por un chicharito toda la información. Sí, claro, claro, claro. Entonces, realmente nosotros estamos dando muchísimo más información de con quién estamos yendo de viaje, dónde estamos yendo de viaje, cuánto dinero estamos gastando. O sea, le tenemos miedo al SAT, pero realmente si nos vamos a Instagram, le estamos dando muchísimo más información a Instagram de cuándo estamos gastando. Que esa es muy buena observación. ¿Cómo en este sentido, diputado, podemos balancearlo? Más bien, en este sentido, ¿cuál es la visión que acompaña a la ley? Porque entendemos que hoy vivimos un dilema muy particular. A mayor información mía en el entorno digital, más enriquecida la experiencia. Y eso es bueno. Pero a mayor cantidad de datos míos en el entorno digital, mayor es la posibilidad o peligro de un uso no autorizado en este caso. Pero esa es, digamos que esa es la cosa con la que tenemos que vivir diariamente en el entorno digital. Así funciona. Es percepción, ¿no? Porque físicamente pasa. O sea, ahí ya es lo que mencionaba antes. Hay estudios científicos donde demuestran que digitalmente es menor el riesgo que a lo físico. Entonces, sí corremos mucho más riesgo físico o de robo de identidad con papeles que ya con unos sistemas bien elaborados. ¿Cómo acompaña, cuál es la visión que armoniza en ese sentido la ley o cómo acompaña la visión que tienes tú, diputado, de esta ley de identidad digital? Bueno, la ley busca ser muy, digamos, general en términos, no muy precisa. Sí, 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 sí. Porque si tú precisas, bueno, la tecnología va cambiando y van a hacer muchas cosas. Claro. Este, el control de, eso sí, la parte fundamental es que el control de tus datos los tienes tú y tendrás que aprender a manejarlos. Es un buen punto. No, es así como no firmarlos. Es como cuando te piden firmar un documento en blanco. Hay gente que firma un papel en blanco. Sí, 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 sí. Y te piden ahí todo, todo lo que tú puedes. Todo, sí, sí. Bueno, pues es lo mismo. Eso sucede ahora en el entorno digital, ¿no? Tú abres una aplicación, algo que te están ofreciendo en Facebook. Sí. Y, ¿sabes, me interesa? Y, ching, de repente ya tienen resuelto tu teléfono, tus datos, tu correo, todo. A ver, ¿a qué súper estrella me parezco? ¿A qué hora se los di, no? Y, efectivamente, en este proceso tú vas dando este control. Aquí lo que se buscaría es que las identificaciones físicas que hoy tenemos puedan convertirse a lo digital. Yo la verdad es que creo que la credencial del lector va a jugar un papel fundamental en este proceso de digitalización. Esos 25 elementos de control, que haya un elemento de control, o uno o varios, biométricos. Claro. Bueno, la huella digital es muy importante, pero no sé, alguien que no pueda tener, por alguna razón física, la extensión del ojo. En fin, varios elementos que te permitan sumarte a estos elementos de control, que solo tú tendrías que tener. Digamos, hay otros países donde hay una identidad por arriba que pueden confiar para que puedan depositar esto. Yo aquí no, aquí solo tú. Y tal vez, que ese es un elemento que vale la pena considerar, es que un juez, solo un juez, pueda pedirle a las instituciones que les entregue los datos de una persona a partir de alguna condición de seguridad. Esa es una idea que no está en la iniciativa. Pero bueno, yo me pongo a pensar, todo el entorno de inseguridad que estamos viviendo en el país, los desaparecidos, que son veintitantos mil, ¿verdad? Los muertos, que nomás me recuerdo esos dos trailers de Jalisco que andaban con sus cadáveres recorriendo y sin saber quiénes eran. Bueno, este, si tuviéramos su identidad biométrica digital, se pone y en tres segundos se sabe quién es la persona, ¿no? Pero eso no, eso lo tendría que dar un juez, ¿no? Sí, claro, claro. No tendría que ser la autoridad de investigación, ni la fiscalía, ni nada, tendrá que haber un proceso para eso. Es solamente una idea, todavía no está en la iniciativa, pero la parte fundamental es esta de que el ciudadano tenga el control y que lo pueda hacer. Y esto también te sirve para la nueva economía que estamos viviendo colaborativa, que tú puedas tener certeza en alguna de las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, hoy, este, Uber o Didi, confías en el, en la, tanto el chofer como la persona que, que va, confiamos ahí. Pero la verdad es que, este, si es importante tener todos los elementos de identidad en Airbnb, todo, todas las, que empiezas a colaborar de certeza de que es una persona que tiene todas sus, estas, estas constancias de seguridad. En fin, es algo que, pues vamos a tener que aprender a manejar, pero lo más importante es que sea el propio ciudadano el que tenga su control de su identidad. Está completamente de acuerdo. En este proceso, justamente, aprendizaje que señala el diputado Glenda, la mayoría de las personas, cuando escuchamos que el gobierno va a consultar o manejar algún dato nuestro, generalizamos muy rápidamente y siempre pensamos que todo el gobierno tiene todos nuestros datos. Sí. De ahí que me interesa mucho, justamente, escuchar tu opinión en términos del ciclo de vida de los datos, cómo el gobierno ha ido pasando un proceso de entender cuándo entrego, cuándo valido, cuándo consulto, cuándo confirmo un dato para cumplir un determinado proceso. Es decir, cómo le hacemos entender a la gente que el gobierno no tiene todo el tiempo, todos nuestros datos en todas las instituciones, cuando hay algo que nos requiere de atención. ¿Cómo lo entienden hoy desde el gobierno? Pues mira, justamente, la complejidad viene uno que también la organización del país, en gobiernos locales y la Administración Pública Federal, y muchas veces el ciudadano incluso no sabe distinguir esas dos instancias. Correcto. Y muchas de las ventanillas de los trámites del ciudadano es con, digamos, el gobierno local. Sí, correcto. Entonces, ahí los sistemas ya son fragmentados, pero también dentro de la Administración Pública Federal, justamente, mucho de la normatividad nos marca atribuciones a cada una de las instancias y facultades para llevar a cabo ciertos procesos. Entonces, a su vez, se construyen sistemas para solventar dichos procesos o ser de apoyo. Pero al final, otra vez, ahí estamos resolviendo desde distintos frentes y son bases de datos que se construyen, pues, desde, otra vez, para solventar estas necesidades. No hay interoperabilidad, no hay esa comunicación. Para el ciudadano, pues, justamente, estos registros, pues, a lo mejor los hacen distintas veces, pero al final, todos estos datos vienen de un registro administrativo, ¿no? Ya sea, a lo mejor, nuestra huella digital, en los pasaportes, o a lo mejor, la fiel, o una firma, o un documento. Y esto, gracias a Dios, estamos transitando mucho de papel a que sea en alguna computadora o sea en un registro digital, pero no significa que porque ya sea digital o está, digamos, de manera electrónica, sabemos gestionarlo o, digamos, pues, si se gestiona o se utiliza con una lógica digital, que es en este, digamos, en este ambiente de, por ejemplo, aprovechar alguna nube o aprovechar las redes de interconexión o de parte de registros distribuidos. Eso, pues, hoy en día no se ve todavía en el gobierno mexicano. Entonces. ¿Estamos lejos de que suceda? No creo. Cerquilla, hay buen trabajo, hay buen esfuerzo. Sí, mucho, hay tantos institutos, me estaba platicando Felipa dentro del INE, yo misma estoy encargada de una hacienda que a lo mejor no es hacia el usuario final, no es el ciudadano, pero sí de gestión de información, donde sí queremos justamente aprovechar esos datos y usarlos de manera inteligente y para eso, pues, necesitamos buscar esta convivencia y homologar, digamos, desde las arquitecturas de los software y hasta cómo entendemos, pues, el gobierno de datos, de entender qué roles hay en cada, digamos, persona o autorizados del gobierno, como tú decías, hay roles de los que los capturan, desde los que los validan, quién autoriza y quién lo puede consumir ese dato. Eso la verdad es que, aunque también parece de pronto burocrático, es necesario porque también, otra vez, no es cualquier información, estamos también en estos mecanismos de seguridad, pero al final sí, sí hay este espíritu ya, y hay algunas iniciativas para empezar a homologar y construir esto que nos permita aprovechar mejor la información, tanto de ciudadanos como al interior de la gestión del gobierno. Tengo que, de la única cosa que yo tendría que quejarme ahorita es que el tiempo, cuando uno está aprendiendo un tema tan increíble como con ustedes, pasa demasiado rápido, pero a título o a modo de conclusiones, y yo más bien querría mañosamente comprometerlos frente a nuestra audiencia para poder tener reuniones un poco más seguido sobre estos temas y más con la relevancia que tiene el crecimiento y avance de una ley de identidad digital en nuestro país, poder ir conociendo cuál es el avance, pero a modo de conclusiones, en este caso, en esta sesión, ¿cuál es el futuro? Futuremos un poquito para con nuestra audiencia, ¿cuál es el futuro que ustedes ven conforme a lo que están viendo que está sucediendo el día de hoy? ¿Cuál sería una ventana al futuro inmediato o de mediano plazo que podrían compartirle a nuestra audiencia? Pues miren... Aunque sea wishful thinking, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. No, miren, desde la perspectiva de lo que hemos venido trabajando en el INE, lo que les puedo platicar es que ya estamos siendo digitales, y hay un protocolo para poder crear la identidad digital a partir de la credencial del lector, y adicionalmente muchos de nuestros datos efectivamente ya son digitales, y eso es lo que provoca es estos mecanismos de una sola vía, y es parte de la propuesta que se podría explorar, respecto de cuando tú ya vas incluso a hacer un trámite bancario, una de las cosas que te piden es revisar a través de tus huellas digitales, y ese protocolo lo que va a decir es consulta la información de la base de datos del INE, ¿no? Ok. Entonces eso ya está sucediendo, eso ya es parte de tu identidad digital, es algo que tú traes, que ni siquiera es algo físico respecto de un aditamento adicional, sino que tú ya lo traes, y entonces adicional a esto, por ejemplo, hace dos meses se firmó ya un convenio para, incluso con la Ciudad de México, en donde están empujando muy fuerte respecto de esta parte de la identidad digital, y entonces de la misma forma, al ser el registro federal de electores un, digamos, mecanismo robusto y muy actualizado respecto a la información que se trae, no solamente, otra vez les decía, para votar, sino para poder exigir el tema de la identidad, pues consultan, consultan este mecanismo de una sola vía, y entonces eso lo conectas con la parte de avisar, cada que el ciudadano tiene la, cada que uno de tus datos personales estuvo ya en poder de alguien más, y aquí incluso cerrar un poco más con respecto a la responsabilidad que tenemos, efectivamente, haciendo un símil con el tema de firma electrónica, lo que yo siempre les digo es, prestar tu firma electrónica es como prestar tu mano, entonces, prestar tu identidad o no cuidar tus datos personales respecto de tu identidad, es como si le hubieras la posibilidad de alguien más de ser tú, ¿no? Con las consecuencias que ya conocemos, que implica esto, agradecerte mucho Felipe Morales, coordinador de la innovación y procesos del Instituto Nacional Electoral, acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias. Por favor, Carlos. Ya como conclusión, creo que, bueno, lo que va a pasar es que estamos viendo ya, bueno, aquí representantes de dos instituciones, vemos cómo ya están trabajando al interior, y empiezan a trabajar también un poco al exterior, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que mencionaba Felipe, ya lo de la banca. Entonces, mucho, o lo que haría falta para ya dar un paso mucho más adelantado, es que esas dependencias, esas dos, o la que sea gubernamental y con el sistema privado, empiecen a hablar entre ellas. Sí. Entonces, lo que decía es la idea de la interoperabilidad, ya que si están arreglando la casa, pues bueno, que también empiecen a hablar con las otras dependencias, porque a lo mejor comparten datos, o a lo mejor en algún trámite tenemos que acusarnos con dos, tres dependencias. Entonces, si ya empiezan a hablar entre ellos, pues es mucho mejor. Ahora, esto, tecnológicamente hablando, es lo de menos. Sí, correcto. O sea, hay mil proveedores a nivel mundial que pueden ayudar, ¿no? Viendonos cortos, o hay nuevos startups que nos pueden ayudar, que pueden tener nuevas ideas. Lo que pasa ahora es que necesitamos voluntad política de los titulares de estas dependencias para que también acepten cooperar con otras entidades, y que también haya, por lo que el diputado está proponiendo, pues una ley que regule todas estas transacciones digitales, o esta interacción digital entre las dependencias, entre los ciudadanos, entre la iniciativa privada. Sí. O sea, que todo esté muy bien, que todas las reglas del cuerpo estén bien controladas para evitar abusos, porque, pues bueno, siempre va a haber alguien que va a querer hacer mal o va a querer quebrar el sistema, ¿no? Eso es natural. Correcto, sí. A lo mejor también es parte de ese movimiento, pues tratar de integrarlos, ¿no? De, oye, sabemos, estamos piloteando un proyecto de interoperabilidad, estamos haciendo esto de la banca, hackers, este, o gente que tenga así ideas creativas de cómo destruirlo, pues los invitamos y colaboren con nosotros, ¿no? Entonces, en lugar de estar operando por el sistema, pues también empiecen a colaborar y así robustecemos la ley que vaya a permitir la interacción en internet. Carlos Iván Vargas, especialista en gobierno digital e identidad digital y director de marca de Munitecnia. Te agradecemos mucho el que nos acompañes. Como siempre, además es un gusto contar contigo y con tus participaciones. Y aceptando la propuesta, ¿eh? O sea, ponle fecha y... ¿Ya? Por mí yo aquí estoy. Eso es todo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, diputado Javier Hidalgo, diputado de Morena e impulsor de la Ley General de Ciudadanía Digital. ¿Qué podríamos comenzar concluyendo? Que casi ya, como dice Carlos, les tomo la palabra y que fuera como casi introducción en nuestra siguiente reunión. Yo creo que sí es urgente ya regular, legal, participar en este entorno digital. Digamos que el país es un poco desigual en el manejo de esto. Sí. Mucho tiene que ver con generaciones. Es decir, hay quienes nacieron en el entorno digital y hay quienes no. Totalmente de acuerdo, sí. Y entonces es difícil de entenderlo. Aunque, pues, es muy intuitivo también, te va llevando fácilmente, la cosa es el interés de entrarle. Sí, señor. Yo he estado planteando, insistiendo en la Cámara de poder ya pasar a procesarlo. Está ahorita en la Comisión de Gobernación. Ok. Es un debate. Aquí sí es importante que las instituciones del gobierno también empiezan a opinarla. Ya ellos la conocen, que den su opinión. Ojalá, la estamos buscando en Hacienda. El Instituto Electoral el otro día participé en un foro que estaban debatiendo sobre el presupuesto del próximo año del Instituto. Yo nomás les dije, oigan, traemos esta iniciativa donde la credencial del elector va a jugar un papel importante y que se debe considerar, dieron su opinión solamente el presidente del Instituto de Querétaro. Todos los demás se quedaron con el que está hablando. Pero sí es importante que las instituciones, o esta iniciativa, o otra, o alguna que tengan, porque creo que actualizar al país, a las nuevas tecnologías, nos va a permitir dar un brinco grande. Si nosotros nos tardamos, vamos a perder la oportunidad. Es como subirnos a la ola y que nos lleve a dejar que la ola pase y ya cuando nosotros nos quedamos subir, nos cueste más trabajo. Totalmente. Es la gran oportunidad. Yo considero que es parte de esta transformación que estamos viviendo en el país. La verdad es que le doy mucha fuerza a la irrupción en el mundo de las redes sociales, en un cambio filosófico que está sucediendo y que coincide con la cuarta transformación y que ahora es actualizarnos en las tecnologías que permita este desarrollo de este nuevo mundo del siglo XXI que estamos construyendo. Por eso creo que es importante ya aislar sobre este tema. Vamos a estar además muy atentos justamente a ir conociendo cuáles son las opiniones que las mismas instituciones de gobierno vayan teniendo para esta ley de identidad digital que me parece sumamente enriquecedora. Y finalmente, Glenda, Michelle Gutiérrez, directora general adjunta de Innovación de la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, conclusiones y agradecerte además el acompañarnos. No, gracias a ti. Pues como conclusión un poco lo que estamos mencionando, realmente empezar desde ya a fortalecer, bueno, formar y fortalecer un ecosistema de identidad digital, tanto en el sector público y privado, con los estándares adecuados, porque otra vez si cada quien empieza con sus esfuerzos propios, la clave de una identidad digital es la unicidad, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que construir desde ya, pero también con la normatividad, con las regulaciones y que todo este ecosistema realmente esté enfocado a generarle valor al usuario, digamos, que es el ciudadano y la persona. Sí va a haber beneficios otra vez, como decíamos, para las entidades, las instituciones, la iniciativa privada, pero si no, esto también se puede, digamos, ir por otro lado. Entonces, que el valor realmente sea a la protección del usuario y a facilitarle la vida y las interacciones ya en este mundo digital. Me da mucho gusto conocer que la ley realmente también pone este enfoque de, a lo mejor ahorita no conocemos el mecanismo o el cómo de, de cómo vamos a tener, darle ese control de los datos personales al mismo usuario. Correcto, sí, sí. Pero es indispensable porque si no podemos tener el caso de China, ¿no? Digo, la identidad digital ya está utilizando 100%, pero los registros hasta involuntarios de reconocimiento facial y se utiliza incluso para poner represión hacia ciertos grupos sociales, ¿no? O étnicos. Sí, claro. Entonces, no queremos llegar acá, entonces, qué bueno que la ley de ciudadanía digital tiene claro el por qué, estamos buscando una identidad digital. Sí, 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 sí. Y entonces que sobre ese camino se construya todo el ecosistema. Me parece que les queda muy claro que no podrían perderse la siguiente reunión que tendríamos por los temas ya pre-planteados para ustedes, pero agradecerles de verdad a todos ustedes la oportunidad de platicar con la audiencia y compartir todo esto. Yo soy Emilio Saldaña, El Piso, y nos vemos, por supuesto, en una edición más de Café Hugo, y que lo dijo muy bien Carlos al principio de la sesión, es a la hora que ustedes quieran, cuando ustedes quieran, en el dispositivo que ustedes quieran, ustedes mandan. Muchas gracias por su atención, nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.